Hola a todos, hoy te quiero enseñar tres accesorios que me han cambiado la vida y me han ayudado muchísimo a la hora de estudiar y de practicar el saxofón. Son tres cosas sobre las que me habéis preguntado bastante y que quería enseñaros. También llevaba mucho tiempo teniendo y queriendo hacer este vídeo, así que son tres cositas que creo que te van a gustar. Y no, no estoy hablando de accesorios del instrumento, estoy hablando de accesorios y cosas que he usado complementarias y que me han ayudado a hacer mi vida con el saxofón un poquito más fácil. Número uno, mi tablet. Y es la tablet con la que siempre leo, practico y toco en los conciertos cuando toco con partituras y os voy a contar por qué me gusta tanto. Esto es una tablet, la marca es BOOX y el modelo es Max Lumi. Es una empresa que me contactó hace un tiempo, hace ya un año y pico, o incluso dos creo yo, y me dijo queremos que pruebes esta tablet porque te va a encantar. Y no solo porque sea una tablet que funciona muy bien, sino porque tiene algo muy especial que es la diferencia de todos los demás. Es verdad que cualquier tablet a la hora de leer partituras te hace la vida bastante más fácil, sobre todo si tocas fuera al aire libre, si tienes que pasar páginas, si estás oscuro. Cada vez más gente toca con tablets. Entonces, en este caso, lo que marca la diferencia con esta marca y este modelo es que no estamos hablando de una tablet con una pantalla normal, sino que estamos hablando de una tablet que tiene tintas líquidas y encima tiene luz también. Es decir, que tiene tintas líquidas como los de leer libros normales. Entonces, lo bueno que tiene es que tú tienes aquí esto, que no tiene ningún tipo de, bueno, ahí se ve un reflejo de la luz, pero me refiero que no tiene ningún tipo de cambio de visión ni de nada, independientemente del ángulo. ¿Por qué? Porque es tinta en la pantalla. Encima tú puedes con su lápiz escribir normalmente y se ve, se usa y sirve normalmente. Entonces, lo bueno que tiene esto es que a mí me encanta porque ya paso muchas horas al día con el ordenador, ya paso muchas horas al día trabajando con el móvil, etc. Y si tengo que estudiar también mirando un iPad o una pantalla de verdad, una pantalla digital, ¿qué pasa? Que voy a terminar sin ojos, como nos pasa mucho. Entonces, la verdad que he conseguido no cansar mis ojos tantos, conservarlos un poquito más y seguir poder leyendo muchísimo tiempo. Además de que utilizo también un complemento para esta tablet, que es este pedal, que también es de la misma marca, es de la marca Books. Y lo que hace es que cuando piso, estoy leyendo música y piso, el pedal pasa de página. Es algo que me preguntáis muchísimo en los conciertos, sobre todo, recibo mucho esto de, ah, tienes un pedal, ¿y qué es lo que hace? Y la gente no sabe si es para afinar o si es algo del sonido o si es del saxofón, pero es un pedal para controlar el paso de página de mi tablet. Entonces, yo estoy leyendo y tocando y va pasando, va pasando así y las páginas se van moviendo. Lo cual hace muchísimo más fácil tocar, estudiar, ensayar, sobre todo cuando hay condiciones adversas, como he dicho antes. Para enseñarte el segundo accesorio que me ha ayudado muchísimo este año, me tengo que ir a la otra habitación. Bien, estoy aquí ya en el garaje de mi casa y lo que tengo montado aquí es una estructura que creo que habéis visto en algunos de los vídeos que he hecho. Esto es la estructura metálica de Vocal Boost To Go. Tenéis los enlaces también en la descripción del vídeo. ¿Y para qué sirve? Pues, bueno, esto se monta como en unos 20, 30 minutos o así. Parece que pesa mucho, pero no pesa tanto, tanto, porque son tubos, creo que son los de hierro. Es como de PVC y tiene las esquinas de hierro. Y esto sirve, bueno, a mí me hizo muchísimo, muchísima falta cuando me mudé a esta casa. Tenía esta habitación totalmente libre, no tenía nada preparado para tocar. Y lo que hice fue montar esto para tener una cabina de estudio, tener un sitio donde estudiar, tener un sitio donde tocar el saxofón sin molestar tanto a los vecinos y sobre todo que tuviera buena acústica desde dentro. Y es que, lo que sí, estoy un poquito cansada de montar porque aunque se tarda en total como 45 minutos, una hora, en montar todo esto, todos los palos, toda la estructura, más las mantas que veis por aquí. No sé si se ven algunas, son mantas acústicas que tienen dentro, una protección de lana de roca creo que es, que lo que hace es que absorbe mucho sonido, el sonido no sale tanto, no sé si baja unos 15 decibelios o así. Y lo que hace es que cuando estás dentro tiene muy, muy buena acústica, muy seca, como si fuera ese es su principal cometido, aunque también tienen cabinas aislantes portátiles como esta, incluso más portátiles, pero lo que sobre todo hace es tener buena acústica en cualquier sitio, ya podría ser aquí, o podría ser en un sitio, en un medio de una iglesia que tiene muchísima reverberación, o al aire libre, que tenemos un sonido muy abierto y esto lo que hace es controlar ese sonido. Así que, aunque tenga todo esto hecho un desastre, porque está hecho un desastre la habitación, no le digáis a mi madre que habéis visto este vídeo y que está todo desordenado, voy a montar esta cabina y hacemos la prueba de cómo suena afuera y cómo suena bien. Ahora sí, ya está montada y no sé si se nota ya que ha habido un cambio grande de acústica en la sala, sobre todo si hablo desde aquí, que suena muchísimo, muchísimo más seco, pero bueno, lo importante es que ahora vamos a tocar un poquito el saxofón, estoy cansado porque la verdad es que pesan muy poquito las mantas estas, y vamos a tocar el saxofón con la puerta abierta, con la puerta cerrada, y vamos a ver cuál es la diferencia de volumen, y sobre todo, que es lo más importante, que es que desde dentro, eso ya lo digo yo, que suena muy muy seco y muy definido y muy bien, lo cual es ideal para estudiar, para grabarse, para cualquier cosa. Así suena tocando fuera. Y así suena tocando dentro. Se nota la diferencia, porque dentro se nota muchísimo y el sonido es muy muy claro y definido. Así que si os interesa tener algo así o algo parecido, tenéis el enlace en la descripción del vídeo. Y ahora sí, el tercer accesorio que me hace mi vida mucho mucho más fácil es esto, no el saxofón. Se llama Iñaki Sax Stand y funciona súper bien. Se llama así porque lo hizo Iñaki, y igual que de books y de la cabina, tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo. Que si algo os gusta, ahí lo tenéis, para poder comprarlo, para poder mirarlo, para lo que necesitéis. Vale, entonces, ¿para qué sirve esto? Pues mira, yo pongo aquí mi saxofón y, aunque da un poquito de miedo al principio, mira qué bien se queda. Se queda sujeto, se queda ahí bien agarrado, yo lo tengo puesto en la pared, pero también se puede usar en horizontal. Es decir, que si lo quiero tener, por ejemplo, en la mesa, este en concreto es de alto, pero hay de distintos modelos. Y mira qué bien y qué bonito queda esto. Entonces, yo siempre me ha dado un poquito de miedo usar stand o soportes de saxofón porque parece un poco endeble, parece un poco que se pueden caer, que se puede echar a perder el instrumento con cualquier movimiento. Encima yo tengo un perro gigante que normalmente pasa por alrededor de cuando estoy tocando, cuando estoy estudiando, y lo que pasa con esto es que me hace sentir que estoy asegurando muchísimo al instrumento. Solo hay que ponerlo aquí, ponerlo de nuevo y, aparte de bonito, es muy muy útil porque cada vez que estoy estudiando, cada vez que estoy dando clases, cada vez que estoy grabando vídeos de un saxofón ahí, nadie lo va a tocar, no se va a caer y está colgado de la pared con el stand de Iñaki, que es súper seguro, aparte de muy chulo. Así que echarle un vistazo a su página web, echarle un vistazo a los enlaces que tiene en la descripción de este vídeo y si te ha gustado algo, adelante, es para ti, para disfrutarlo, solo quería enseñártelo que a mí me ha ayudado a poder tener un sitio seguro donde dejar mi saxofón y los otros productos también me han ayudado bastante a hacerme la vida un poquito más fácil y a tocar, en algunos casos, sin tener que calentarme demasiado la cabeza y hacerlo todo un poquito más accesible y cómodo. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo donde te he enseñado estos tres productos. Recuerda dejar un me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho y recuerda que tienes mi guía gratuita Tres consejos para saxofonistas que puedes descargar en aprendesasofononline.com o en el enlace que tienes en la descripción del vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!